Ahora, plebón, arrancamos en una travesía más, una trayectoria, una trayectoria, no, no, así déjalo, me vale verga, así no crees que me pongo estar, un capítulo más de esta intrépida aventura, las piñaventuras, sí, hoy tenemos una invitada plebada, pues, hijo de la chinga, a ver cómo me pone este podcast, además está pendiente y ya grabarlo, me da ganas de rajarme ya, la que es barraza, la viejona, un aplauso, su pincia madre, se escucha la emoción, chingada madre, no quiso tomar la viejona, no, estoy enferma, sabías que es algo muy normal en este podcast echarse unas pinche alada, sí, ya sé, pero yo me voy a echar nomás el agua al tiempo, lo que pasa es que trae infección en la garganta, no le vamos a preguntar por qué, porque ya sabemos qué, por desvelos, también se hace, me bajaron las defensas por no dormir bien, duerman bien, ya con 27 años ya cansa, sí, sí, así es la vida plebada, antes de arrancar este desmadre, agradecemos al patrocinador oficial del Cangrejito Plebada, donde todo el pinche cotorreo fluye, donde hay alitas, sushi, boneles, maricadas, que se me caen las pinches, bendecidos y afortunados somos, sí, 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 y eso vale madre, para los borrachos hay dos por uno en cervejas y van de parte del viejo verga, ya la sabe, qué rico, bueno, seguimos, oye, hice, hice varias encuestas ahí, en realidad fue una nomás, pues, pero hay mucha raza de preguntar, y la neta, puro pinche morbo, la neta, mejor ahorita arrancamos con otro, usted pregúnteme, yo respondo, si no, luego te voy a decir, me apego a la quinta enmienda, ¿Quién es la que iba a raza? La que iba a raza, una muchacha, una joven, muy intrépida de Culiacán, Sinaloa, extrovertida, simplemente, todo el que me conozca, dice, es la loca, está loca, pero ¿por qué? Porque me atrevo a hacer cosas que a lo mejor otros no, o no me importa lo que digan los demás, pues, ese es... Oriunda de Culiacán, Sinaloa, o eres de un rancho? Sí, Culiacán, Sinaloa, creada en Badiraguato, en la parte de la majada de arriba. ¿Qué pierda de la majada de la viejo? La majada de arriba, papi, no la de abajo, ni la de en medio, la de arriba. La de arriba. Porque en el medio no hay, no hay de en medio. Pero eso es mocorito ahí, ¿no? No, la majada de arriba ya es Badiraguato. ¿Sabes Badiraguato? Sí, está cerquita de la entrada de Badiraguato, pero ya es Badiraguato, lo oficial. Fíjate, fíjate nada más. Creada en el ranchito, para que no digan que la morra expresa. ¿Cuántos años estuviste en el rancho? Pues, iba y venía. Venía, porque iba con mi nana y con mi tía. Lo más seguro que mi tía lo va a ver, un saludo con mi tía Mari. Que es la que me decía, vamos por la majada beach. Me decía, la majada beach. Aunque, pues, no tenía playas. Pero, pues, yo por la vagancia. Pero tenía unos arroyos bien bonitos. Estaban bien bonitos. La neta, yo me bañaba mucho. Yo no sé, güey, pues, desde chiquita he sido así, bien intrépida. Era seria. Aunque no lo crean, no hablaba casi. No hablaba. Ahorita sí ya no le paro. Ya se mudó. Ya, ya. No hablaba, pero andaba por todos lados. Y más porque como mi abuelita, mi nana, anita, que en paz descanse. Ella me trajía por todos lados, pues. Y era la consentida, pues. Y aparte le seguía la cura. Como mi mamá tenía cinco plebes. Y yo era la más chica. Yo era la quinta. Los otros tenían que ir a la escuela. Esto y lo otro. Y que hacía, ¿no? Pues, que esa era paz. Y yo encantada en el rancho, correteando. Jalándole los cuernos a las vacas. Correteando gallinas. ¿No te correteo nunca una gallina? Sí, sí, sí. Me correteaba un burro. Dichoso, el gordo. Hasta la fecha lo hacían correteando. Hasta la fecha. Eso comienza raro, mi compa. Es un pasito tontún que me agarra. Pero naciste aquí y te criaste allá. Así, como te digo, de ida y vuelta, como todos, de que, pues, no sé qué rancho seas tú, pues. Yo soy de un rancho escondido en la sierra. No. Soy de... Soy de El Potrerito, Santiago de los Caballeros. Ah, Santiago de los Caballeros, mi abuelita. Hasta arriba, ¿sí? No, mi abuelita será de allá. Míjate nada, madre. Bueno, esto, gracias. Entonces, cuyo somos hasta parientes y nos estamos echando a la madre aquí en el podcast. ¿Y qué tiene? No hay pariente que no haga daño, ¿verdad? ¿Y qué tiene? Malo fuera que me dijeras que me quieren mucho y luego un puñalado. Puñetón. Porque así son todos. ¿Aquí en Culiacán no se da eso? No sé por qué se hace eso. No, no, aquí no, pero uno sale tantito afuera del charco y ya. O sea, no se ofenda, no se ofenda. El que dice, agüita, pierde. No, no es pedrada, ¿no? No es pedrada. Para que no agarren por otro lado. La neta no, la neta no. Pero pues sí, La Laquete es una muchachita que pues soñadora. Me puedo decir que soy soñadora, muy trabajadora. ¿Qué sueñas? O sea, no literal sueño. Ah, no, a veces mi sueño cuando duermo, cuando cansada que estoy. ¿Qué aspiras? ¿Cuál es tu sueño? La neta, se va a escuchar curado, pero siempre le he dicho que me gustaría llegar a Hollywood. Obviamente no va a ser, no por, pero... Sí me gustaría llegar a Hollywood, a, no sé, algo, no sé, mínimo va a estar en una alfombra roja y no sé, algo chilo. Bien perruycevana. Bien perruycevana, así que digan, así tipo de Isa González, este, Eugenio... Pero Hollywood, por, por, por hacer películas, lo que sea. La verdad, no me considero, hasta ahorita con la actuación, pero, tipo, también aunque muchos me critican, Kim Kardashian también para mí es algo de ejemplo. A lo mejor él, no a todos les parecerá, pero para mí es una mujer muy tucha en cuanto a saber hacer dinero. Y yo, pues, eso, para mí es mi respeto, alguien que sepa hacer dinero de esa manera y mantenerse tanto en tendencia, porque cuando, bueno, no sé qué tantas noticias veas tú de la farándula, pero yo todos los días que me despierto y tengo los noticios de YouTube, siempre aparece ella y dices tú, esta vieja ya es, aparte, es un ícono, cuando se muera va a seguir siendo, no sé, va a seguir hablando y va a quedar en, no sé, o sea, algo así que trascienda, pero, pues, más que nada por, por el crecimiento, pues, el crecimiento personal de, de ser de una persona que vino de abajo y llegar allá, pero como buen ejemplo, claro, está, pero yo no soy una persona cien por ciento moral, así, limpiecita, se los aclaro, porque yo ya sé, antes de que vengan a decir que pinche morra, que bien prosti, que eso, prosti no, puta sí, pero prosti no, no, este, soy exhibicionista, wey, o sea, entiendan, esos son trastornos mentales que tiene cada quien, o sea. Eran andancias de rancho antes que el que anduviera exhibición, ah, ya anda en el, anda en el botismo. Sí, por lo que no sepan que es bichi, es andarse, no, así como que enseñando, porque, ¿cómo va a ser que una mujer que tenga veintisiete años, que, que se viste de esa manera, nadie se va a querer casar con ella? ¿Quién te dice que estoy buscando, pues, casarme? También, antes de criticar, decir, no, nunca va a conseguir mi vida. Eres muy independiente. Soy muy independiente, la verdad que sí, aunque sí, a veces necesito a alguien como que me proteja, pero, pues, el, el, cosas de la vida, hay que aprender a estar solos, porque en esta vida llegamos solos y solos nos vamos ahí, pero, pues, deja de reproducir eso. Por, por favor, la, la neta sex, la neta sex, si aprendes a estar solo, ya chingaste en cualquier sentido. Es parte, ahorita todavía estoy en un pedo muy espiritual, yo, de que, ya en otro podcast que estuve con el botanero, pues, no sé si lo alcanzaron a ver o que sepan, cuando tengo un cierto don que yo siento las energías, y a veces, inclusive, te puedo decir así, cuando me, de repente, es como un putazo artístico que me da de decirte, tú eres así, 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 te puede pasar esto así, 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 así. De su madre, ¿cómo soy yo y qué me puede pasar? No, pues, espérate, todavía no, no me han nacido, es de todo de repente, pues, cuando menos lo piense, pero como ya lo pensaste. Ya valí, vale. Sí, ya valí, madre, ya valí, madre. Pero te digo de qué, ¿de qué te habíamos hablado? No me acuerdo, está muy igual los dos, valió, madre. Y ni ando marihuana, güey, imagínate, hijo. No, tome una agua alcalina, pleba, eso no es sano. Se supone que aumenta la energía, hidratación de piel, antioxidantes, desintoxicación del organismo, incrementa el metabolismo, combate retención de líquidos, pero no retención de... No retención de... De información, ahí ya valimos, madre. No, no sirvió plebada. No, valió mal. Estábamos en que, eh, valió verga, también tú igual. ¿Alguien aquí de la producción que no... ¿De qué estábamos hablando? A él le gustaría hacer lo que... Sí, eso, eso ya pasó. Ah, sí, y lo de las pinturas también. O algo no siempre... O pintas, ¿no? Sí, soy pintora, es que de hecho... ¿Te gustaría estar en una pinche de esta donde exhibas todas tus... No, eso sí, es lo que me habían preguntado, quiero exhibirlo, quiero que mi arte trascienda, pues, y... Y pinta chilo, eh. Gracias. La neta sí está... Es el chiste de práctica porque yo no, yo no tomé clases hasta, si acaso hace dos años nomás tomé unas cuantas, así, cursosillos y eso. Pero es más que nada la práctica. Pura práctica, pura práctica. Y lo hacía de hobby, ahorita pues ya es trabajo, pero el problema como tengo tantas cosas que hacer, ya es cuando me encargan un cuadro, trato de tener mínimo un cuadro a la vez y les doy de 30 a 45 días hábiles porque las técnicas que yo tengo ya son por capitas. Antes me lo podía aventar en uno o dos días el cuadro y se miraba bien perro, pero con acrílico y ahorita ya lo hago con óleo y todos los aceites y cosas así para que se mire, trate de ver más realista. Lo mío no es hiperrealismo porque muchos me dicen, va a quedar igualito la foto y yo, pues si quieres una foto, pues imprime una foto. O sea, yo mi toque, le voy a dar mi toque que parezca como que está pintado, pero que también parezca que digas tú, ah caray, ¿es pintura o es foto? Sí, 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 claro. Y sea el toque de la laqueta. Profesional. Exacto, profesional. Pero sobre todo el tiempo que le voy a dar, la dedicación y siempre es porque me mandan pintar algo que siempre es muy valioso para ellos. Por eso a veces los cuadros que hay que del Monopoly y que eso no me gusta tanto porque no le encuentro casi insignificado. Yo si mandara a pintar algo, me pintaría a mí mismo. Yo también, yo todo el tiempo de Ibichi. Bueno, es lo más bonito porque me ha, como siempre he dicho, me ha costado un huevote en estar como estoy. Es que el detalle mío que me iban a pintar así, me van a tardar un chingo en ciertas partes del cuerpo, como para que vas a una chinga. ¿La panza, por ejemplo? Claro. ¿Ves? Lo que pasa es que tomo mucha agua alcalina y me inflama. Chicas, madre, verga. Tomen agua, plebes. Tienen que tomar lo que pesas. Si pesas 70 kilos, tienes que tomarlo, o sea, tienes que dividirlo entre 7. Todo lo que pesa, entonces tendrías que tomar 10 vasos de agua al día, que vienen siendo 250 mililitros por 10, son 2 litros y medio de agua. Aprendiendo con la Kate a hidratarte. Sí, es que estoy estudiando también eso. Es que para los que no sepan, no nomás enseñar las chichis y las nalgas. Soy arquitecta, soy pintora, en la actuada, pues más o menos ahí vamos, también tomé cursos y eso, pero pues no he tenido tanta la oportunidad de desarrollarlo. Y estoy, soy entrenador personal, o sea, lo del físico, bueno, físico-cultismo, no, lo del gimnasio. Ayuda, 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 ayuda. Gaza, toma. Ya se grabó, se grabó. El ingeniero está emocionado ahí al video. El baile también me gustó mucho, el baile, sí le sé al baile. Estuve también en Vaqueritas, me acuerdo de la Tecate y otras, sí, pero por aquí no jamás. No, vayan a decir. Vaqueritas. De la Tecate. Ah, yo pensé que la vaquerita de acá, del pinche, ese bar de Maramuerte, es el pinche table a la verga. Yo nunca he ido a un table. El que está por el zapata. Yo nunca he ido a un table. Saliendo, nos vamos al table, plebe. Yo nunca he ido a un table, porque me da miedo que me van a competir con la tribolera. Me decís, mija, tú qué haces aquí, súbete a la verga, yo. Bueno. Póngame música, DJ. Lo que venga, lo que venga. Y sabes que cuando vino a la carril Luis, le dije a mi papi, voy a ir con unas amigas, así, así, así. Y mi hermano, güey, voy a llevar a mi papá el regalo del día del padre. Y yo así de que, pero yo quiero ir, le dije. Y vamos a ir, mi hermano. Y yo dije, y en dado caso, ya ves que creo que hace retos. Que la gente, mucha gente que no quedó contenta con el show que hizo. De hecho, a mi papá no le gustó para nada. Pues que no se dedicaba a eso, la morra, ¿no? No, ya sé, pero pues no hizo mucho, o sea, esperaban otra cosa, pues. Que casi todo el show lo hizo sus asistentes. Y una de las asistentes creo que se tenía como que un aire a mí y el color de cabello que traían ese. Entonces yo, porque pues también aparte de cabello pintármelo, me uso muchas pelucas. Pero yo no los he usado tanto. Pero luego, luego me marcaron. Estás aquí, cabrona. Te dijimos que no vinieran. Porque se les iba a ser raro ver a, de que me subiera o algo, pues. Porque yo le habías dicho que me gustaba ella. Y no, güey. No, le digo, yo no estoy acostada en mi casa, tranquila, dormida. Porque es que estamos viendo a una morra que está igualita a ti. Y yo. A lo mejor decía andaba, pero no quieres decir. No, güey, ahorita no. Ahorita no dice atrás de cámara. No, no, no. Nunca he ido a un pinche table, te digo. Y una vez me mandaban mensajes un tipo cuando tenía el cabello naranja. Ya le dijiste a tu novio. En ese entonces traía novio. Todo lo que, lo bien que nos pasamos el otro día, no me acuerdo. Yo que era en el Queens. Y yo así como que, pues. Es que yo, yo trato de ver todos los mensajes que me llegan, pero no los abro. Es como que dependiendo. Porque yo trato nada más cuando trate algo que sea de negocio. O que yo ha preguntado algo y necesito info y así. Y me ponía eso y yo lo ignoraba. Y luego. Ah, le voy. ¿Cómo no te acuerdas? Que tú bailaste, que tú me bailaste. Y que esto, que lo otro. Y yo, bueno. O están utilizando mi nombre. O el vato nomás quiere cagar el palo. Y subió una historia diciendo que yo no trabajaba. Y el vato ya me borró los mensajes y no me dijo nada. Y yo así como de que. Por miedo que lo quemaras o algo. Sí. O sea, se ha de ver apendejado también. ¿Cuántos no he quemado? Pero ya no porque es publicidad gratis. Y yo no doy publicidad gratis. Ahí está. Ya vean, pues. Oye. Saliendo que no te olviden los dólares. Sí, amor. Ahorita. Sí, trajiste la maleta, hijo de los dólares. Ahí está. Sí, porque acuérdate que no. Las bolsitas, la mariconera no me gusta. Duda. Esa ya es duda mía. ¿Por qué la Kate? ¿Quién te puso la Kate? ¿Por qué te dicen la Kate? Mi papá. ¿Por qué? Hasta ahí llega. Hasta ahí. Pero, pero, pero fue por. Por lo que no sepan. La Kate significa unión y fortaleza. Unión y fortaleza. Ah, ok. Es africano. Bueno. Está muy bonito. Va a quedar hasta ahí plebe entonces, la neta, ya no quise decir más. No. Ya, no me gusta que me pregunte. El por qué. Porque no sepan ni qué. Aparte de la pintura, de. El cosplay. Del cosplay. De la actuada, todo ese rollo. ¿Qué más haces? Me opende a Jardis. Entonces, es algo muy normal. En eso todos tenemos maestría. Estoy viendo cómo generar todo el tiempo. Estoy viendo cómo generar. Aparte, como les digo, estoy ahorita estudiando por mi cuenta para poder darles más información. Hijo de tu chingada madre, cabrón. El chavo, el chavo, el chavo. Chingada madre. Da igual que el otro, tú ya. Chingada madre. Y te quejas de que a este cabrón se le cae en la cola. Mira, 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 mira. Producción. Producción. Me cago en la paloma en producción. Bueno. Vamos a ignorar que no ha pasado nada. Adiós. Te hicimos cortes. Me hagas coraje. Hacer un coraje, cabrón. Porque chingada. Va a estar como en el radio un cochinero. Pues una pinche rabieta esa. Oye. Te iba a decir, me fue un pedo. Déficit, déficit también. Sí, sí. ¿Qué más hace? ¿Qué más hago? ¿Qué pasó con tus cuentas? Porque. Todo el mundo me pregunta eso y qué bueno que lo tocas para decirlo aquí. Cuando yo tenía la cuenta de 700 mil en Instagram, que era la que todo el mundo me conocía. Resulta que, pues, me hacían muchos reportes. Muchos, muchos reportes de que infringía las normas aún. Pero, pues, de tan picada que ya estaba. Aparte que me puso, me pusieron shadow ban y todo. Cualquier cosa que subía yo, era riesgo. Si yo subía mi cara a contenido pornográfico. Pero porque la gente se la pasaban reportándome. Entonces, también en esa época, mucha gente se panicó porque yo había dicho que quería alejarme un poco de las redes sociales. Porque estaba saliendo con un valeverga. La neta. Perdón. Ya lo dije la otra vez en el otro podcast. Una persona que no valeverga, la neta. Que me sirvió. Que Dios te bendiga, mi hijo. Pero que nunca me vuelva a tocar una persona así. No, 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 no. Y él quería que manejara las redes sociales, pues. Por cuestiones de que... Me da coraje, güey. De que si tú conoces a una vieja. Así que yo ya... Tú me conoces así. Te pones conmigo y que dices, es que me encanta. Yo te conocí desde antes todavía. El tener chichis. Que yo no me acuerdo. No, no, pues. Era de pasadita nomás. Nosotros en ese entonces, yo me acuerdo que te hablé para un video. No me acuerdo qué pasó. Y no me acuerdo quién más era de la bola. Que no, voy sin nombre, va. Pues no, no, no. ¿Quién sabe cómo se llaman? Después te digo ahorita leyendo acá de esta cámara. Pero yo no me acuerdo. Me decía que no se hizo y valió madre total, ¿no? Pero ya te ubicaba, pues. Y así nos topamos varias veces en... Es que en Arqui siempre fui como que ubicada, aunque me hicieran bullying, pero sí fui ubicada. Por el hecho de que... Sí, sí, sí. Donde me paro, dice mi mamá, donde te pares, tú llaman la atención, aunque es tan de estafo, donga, siempre acaparas la atención de la gente sin que yo quiera. Quiero andar de discreta y luego, luego, antes me acuerdo que a veces iba a forum y me llegaba a poner pelucas y me cambiaba de otra manera. Ay, gato, más. O sea, no... Quiero llegar normal, pues. Una peluca sin que sumara azul. No, pero en ese entonces no utilizaba tanto las pelucas como las he estado utilizando ahora. Y luego, luego, no, que por las piernas, la queta, andabas en forum. Y a mí no me gusta ir a forum, ¿por qué? Porque yo soy una persona muy asocial. Aquí se me hace mucha gente ya, la neta. Con estas cinco personas que somos se me hace... Sí, sí, sí. Ya, ya, ya. Sí, pero a ver. Como me dice el meme de la niña, a chingar a su madre por su casa. Pero no puedo, ¿verdad? Porque me la producía. Sí, sí, se produció. Pero... Yo soy una persona muy asocial y para ir para allá es como que... Y luego... Sí tuve una época, aunque digan pinche alucín, sí soy. Pero sí hubo una época en la que la gente luego me ubicaba y le dije, ¿qué es una foto? Y esto. Y a veces con las personas que yo salgo, o amigos y eso, no decidieron tener la vida pública. Pues que tenías un chingo de seguidores. Sí. También era como, ¿cómo no? Eh, pues una foto de esta morra sin fe. Sí, no, y yo no le digo una foto a nadie. ¿Cuántos tenías? 300 mil. Comiendo con la boca. A ver... Si yo en la web, verga, y tengo como 5, compro yo para los 6, bien sangrón a la verga. ¿Quién eres tú, Lesslie? Es que de repente mucha gente me criticaba que decía, es que tienes bots. Y compraste bots. Yo la neta soy más... Toda que la verga, güey. Bots. De así como si... Sí, o sea, comprar seguidores, pues. Te falta ver más bugs. Pues qué haces, no lo había escuchado yo. Aplácate, yo te aplaco. Aplácate, verga. No, te digo de que lo de los bots, porque de repente, no sé ni por qué despunté, pero es que a cada rato yo subía mamadas también que las agarraban y las hacían meme. Y luego con lo de la Esperancita también. El meme de la Esperancita, no sabes cuál es el meme de la Esperancita. No, me suena, me suena, me suena. Esperancita, la del chorro a esa madre que la echan así. Ay, Esperancita, te faltó aquí. Sí, pero yo hice un meme el año, en el 2020. Digo, subí una foto que se me viralizó. ¿Nunca la has visto? Sí. Ah, pues soy yo. Ahí enfoque. Soy yo. Para todos los que digan eso. Ah, no, no es. Y eso, man. Se hizo viral esa madre, güey. Y más agarré. Y aparte subía tonteras, los cosplays, también le gusta mucho a la gente. Porque aquí en Sinaloa, ¿qué quieres? Pues dígalo bien. Que así se va a amar, güey. Lo que es, güey. Dígalo qué es. A la chingada. A ver, güey. Los cosplays. Y eso que no tenía chichis. Y cuando ya me puse chichis, chichis. Le enfoca bien ahí como cheque. O sea, es otra de las cosas también. Aunque no tenía chichis, lo podía hacer. Pero no se me notaba tanto porque pues, no había. No había. Una galletín. Exacto. Ni eso, ni eso. Me decía mi mamá, tú no tienes pezón, tú tienes tostón. Le decía. Tostón. De los chiquitos. Los arrayancitos. No tiene limones, tiene arrayancitos. Te digo de que. Y estábamos en que te tumbaron las cuentas. Me tumbaron las cuentas, pues, a causa de todo eso. De que el hate y que cada reporte. Y entonces cuando, justamente el día que yo dije. ¿Saben qué? Voy a a lo mejor retirarme un poco de las redes sociales. Fue cuando, en ese momento, al ratito. Chingó a su madre. Entonces ya tenía una cuenta de respaldo. Y mucha gente. Ah, no, pues, vénganse pa' acá. Y muchos me de esto, lo otro. Bueno, no muchos. Más que nada los fans. Pero compas. Eso sí. Nunca se me va a olvidar. Compas que yo les ayudé. Amigas y eso que. Que. Que perdían cuentas o algo. Es de que. Síganlo porque le tomaron la cuenta. Sin que me lo pidieran. Obviamente sin que me lo pidieran. Y cuando me lo pedían también. Pero qué tal cuando yo perdí la cuenta. Ni un hijo de su chingada madre. Ni uno. Ni uno. Ni uno. Ni uno. Y yo así como que. Bueno, pues, no hay pity. Está bien. Pero detrás de. Ahí estaban otra vez. Inclusive. Agarraban. Hacían perfiles. Los perfiles falsos. Cómo batallaba yo para tumbarlos. Que agarraban. Que decían que tenían videos por los míos. Que ponían unas. Una magenta borrosa. Que según era yo. Y yo así como que. Yo no tengo el pezón de ese color. Güey. Pero pues. Dices. Y esa posición nunca la he hecho. Y esa. Una cama. Una cama que ya he estado así. No, no es. Y se la pasaban queriéndome amenazar. Y todo. Tenía otra colcha. No la misma. Tenía otra colcha. No la misma. Yo me acuerdo. Yo me acuerdo. Tendría déficit de atención. Pero para eso no creo que me falle. Y muchas cuentas. Así de que. Me reportaron acá rato. Porque también se hacían pasar por mí. Y en una. A una. Muchacha amiga de una. Que era mi amiga. Le llegaron y le tumbaron la pared. Y que no sé qué. Y en un día antes. O una noche antes. Un perfil que se había hecho pasar por mí. Dijo que según. Le había comprado algo. Y que había salido mal. Y que le había robado. Y que no sé qué. Y que le dijo que le iba a tumbar el negocio. Y al día siguiente pasa eso. Entonces. Pues le había dado mi nombre. Y ya me andaban buscando. Y me andaban queriendo el chingar. Y así como que. Me volvieron a tomar la cuenta. Porque otra vez. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Cualquier cosa que subía. Y subía el puente evaluarte. Y que era spam. Y yo. Ve a ver. Ah cabrón. O sea. Y muchas de que no. Pues a lo mejor se casó la laque. No. Que hasta mi propia familia. Me atrevo a decirlo. Inventó que estaba embarazada. Porque había aumentado de peso. Y yo así como de que. Y si estoy embarazada. ¿Qué? ¿Ustedes no me lo van a mantener? Pues le debería dar gusto. Y le perdía. O sea de buen pedo. Algo que le voy a decir. Está. Si a mí me critican. Y yo a lo mejor te respondo. Te respondo la crítica. Pues dices tú. Ok. Pero pues me están diciendo directamente. Me están criticando. Pero está. Es muy distinto. Responder una crítica. A estar buscando. Qué criticar. Es gente que no tiene vida. Gente que no se quiere. Pero. Tú sabes que así es este mundo. Sí. Hay de todo. Yo sé. Pero de todas maneras. Qué tristeza. Qué tristeza por ustedes. Que de todas maneras. Ya te quieren ver mal. Tenemos que aprender a vivir con ese cuadro. Sí. Ya después de eso. Muchos de que se agüitaron. De que. No. Si yo perdí esa cantidad de seguidores. Porque sí perdí patrocinios. Perdí contactos. Sí. Su madral. Mucho trabajo. Bueno de la pintura. Porque era. Ya básicamente. El. El. La pintura de ahí. Pues. Está exótica. Vamos ver una morra que está atractiva. Acá no digo que soy el Miss Universo. Porque tampoco mido lo que miden. Pero. Pues. Estoy exótica. Que dice la morra. Hace un chingo de cosas. Porque. Sobreestimando. Te vendes. Te vendes. Sé vender. Y soy trucha. Soy trucha. Pero soy mente tiburón. Mente tiburón. Pero ya luego que me tomaron esa otra. Volví a abrir desde cero. Sin nada. Ni una cuenta de respaldo. Ni nada. Abrí esta otra que tengo. Y nada más cuido mucho lo que subo. Pues. Y también que. Que comento. Que pongo. Que esto. Y pues como le digo a mi mamá. Es que la gente va a buscarla. La que. Por más que me quieran tomarla. La gente va a buscarla. La que. Y pues va a ver la que. Hasta que Dios quiera. Y. Pero pues. No. No pienso. También me sirvió mucho todo eso. Para. Agarrar. Conciencia. Este. Más. Inteligencia emocional. Porque. Yo quería cerrar las cuentas. En base a darle gusto. Con la persona con la que andaba. Porque son personas. Como te digo. Que te conocen. Así como estás. Y de repente se espantan. No güey. Es que no quiero que te vean. Pues tú dices. Es que sí me conociste. No. Es que. Me conociste en el antro. No. No quiero que vayas de antro. Yo sí puedo. Pero tú no. Si así te conocieron. Que se aguante. Exacto. Exacto. Y como me dijo mi hermano. A ti te. Tú sigues siendo tú misma. Va a llegar alguien que te quiera como eres. Y sí. Tiene que ver. Pero. Va a llegar. Va a llegar. Principalmente. Que me quiera yo misma. Si no te quieres a ti. ¿Cómo chinga va a querer a alguien? Sí que saben plebios. Si andan por ahí enamorados con la Kate. Ya saben que. Pues. Ya saben a lo que le llegan. Así que pues. Que no digan. No llegan a ningún lado. Porque no contesto. Yo. Yo. Quejándome que no tengo novio. Ni que esto. Ni que el otro. Que onda hermosa. ¿Cómo estás? ¿Quién eres? Algo nuevo. Así como que. Pues ya se la sabe. No. Apuéstale en bien. Mínimo. Mínimo. La neta. Pues está zarra. Fíjate porque. Es muy difícil incrementar otra vez. Porque mucha raza no está tan apegada. A. A las redes. Gente. X. Lo que sea. Ponle. Y ya te tenían pues. Y si. Tú me van a cuenta. Le cambié el nombre. No saben dar a veces. Contigo pues. Aparte el Shadow Bank que traía. Porque ponían la que es barraza. Ponías casi todo completo. Y no te aparecía. Aparecían las falsas. Pero la mía. La oficial no aparecía. Porque traía el Shadow Bank a todo lo que da. Porque. Como te digo. No sé qué. Te quieren tumbar a huevo. A huevo. A huevo. Y yo no trataba de agüitarme tanto. De que. Como te digo. Las redes sociales. De que. Ay perdí esto. Perdí lo otro. Son cosas que van y vienen. Sí. Lo importante es tener salud. Y estar tranquilo. Exactamente. La privacidad es muy bonita. Pero como te digo. Van a seguir a la que. Así sean cinco. Así sean diez. Así sea un millón. Va a seguir. Yo voy a seguir siendo yo. Y no hay que tomarle tanta importancia. Porque si te. Frascas con eso. Mamaste. Mamaste. Ya. O sea. No. No. Qué bueno que ibas para arriba otra vez. Exacto. Y vas a llegar a donde estabas. Hay que tener paciencia. Y siempre hay que ser lo mismo. No con el objetivo de. Es que quiero tener tantos. Como te digo que me preguntaron. ¿Cómo le hiciste para ser influencer? Y yo. Simplemente yo soy quien soy. Y a la gente le gustó. Porque si te enfocas. Es tu esencia pues. Es esencia. Es la suerte. Es más vale caer en gracia. Que ser gracioso. Tú no has comida. Porque yo sí. Siempre he dicho que. Que lo. Que lo bien hecho. Siendo tú pues. Tu esencia. La naturalidad. Se vende solo. Entonces. Donde tú perteneces. Siempre vas a ir. Vas a caer. Pero no desistir. Ya. Hola de vergas. Ya sabes. Práticas motivacionales. Vamos con las pinches preguntas. No por. A ver. Con qué chingada. Gasatomar. No pues. Es que ir a. Voy a. Me. Me cohibo con. 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 O chingas. Madre todo. Yo te voy diciendo. Sí. No. Porque lo de. Estás muy hermosa. Gracias. A todos los que me dicen eso. ¿Cómo te gustan los hombres? Gasatomar. Pues fíjate que. Que. Con que sean. Que sean hombres. Que sean hombres. Sí. Porque también me gustan las mujeres. Pues. Pero. En los hombres. Eres B. Sí. Estoy bien puta. Pero. ¿Qué tiene que ver eso? Con los hombres. Es que si dicen tiktok. Pues. Pues. No me quieren dejar pasar. No. Pero si soy bisexual. Pero que no saben. Me gustan las mujeres. Y me gustan los hombres. Pero los hombres. Me gustan masculinos. Grandes. Porque. Pues aparte estoy chiquita. Casi cualquiera. Pero no. No me gustan tan. Casi a mi estatura. Que sean saludables. Y que me protejan. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué dijiste? Valiste verga. Ojalá dejen hacer el podcast a la verga. Casi pónganse. Entrevíste solos ustedes. Entonces. No. Te digo que tenga. Masculinos. 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 Este. Ya no puedo decir que ni prieto. Ni güero. Porque. Ya me gustaron de los dos. Es que. ¿Para qué escupir para arriba? Para que escupir para arriba. Que nunca digas. De esa agua no voy a beber. Porque al rato se va a hacer. ¿Y las mujeres? Bueno. Este verga. Que le dio el mal de risa. Que no se vaya a miar. Así son estos hombres. De las mujeres. Me gustan muy femeninas. O sea. Muy. Tienen. Me gustan delgaditas. No muy delgaditas. Pero chichonas. Me gustan mucho las chichonas. Obviamente que tengan su nalguita. Pero bueno. Si es posible. Ojo claro. ¿Qué más? Esto verga. Pues de su nombre. No hombre. La verga. No escucha. Pasan de verga. Bueno. Ya. Pues ya vieron. Como son los hombres. No nomás el físico. Los hombres. Que tengan billetes. No nomás el. Que sepan hacer billetes. Que le guste trabajar. Que le guste chambear. Y que como te digo. Que me respalde. Que bueno. Y también eso. Porque con eso. Imagínate. No sentirla wey. Y estar ahí con todo. ¿Qué vas a sentir? Nomás el. El golpeteo. Y no. Me mareó. Vomito. A ver. Dice. ¿Qué fue lo que le pasó con el último ligue que traías? Yo que no sé cuál. Bueno. Pues el que te acuerdes. Yo la neta. Como lo que vuelvo al tema. De que con amigos. Y eso siempre les platico. Yo no pongo el cuerno. A mí no me gusta ser infiel. Pero pues sí. En el momento que estoy soltera. Tengo ganadita. Y vamos. Divisando. Si me pongo bien con alguien. Nomás con esa persona. Pero si la caga. De que me puso el cuerno. Algo. O grosero. De mí. Pondía para otro. Pero. Ay. Casi. Que al concurso de ductos. Eh. Ya se me olvida pues. Se me olvida. Entonces. No sé cuál liguearla. Que sea más específica. Porque. No sé. No sé. Bueno. Para ella cuál fue el sería. Es que ya no. Trato de no publicar. Bueno. Suponiendo que el último. Pues ya no se acuerda. Ahí está la respuesta. Lugar más loco. ¿Dónde has tenido la cajilla? Déjame acordarme. El lugar más loco. Manejando. O sea. Mira. Vamos a hacer una pausa. Y ahorita me respondes eso. Vamos a hacer una pausa. Porque. Me están echando la gana. Desde acá y allá. Ah. Pues espérese. Vamos a hacer una pausa. Dale pues. Pues quién sabe. Chingues. Madre. Ya estamos. Ya arrancamos de vuelta. Nos quedamos en. El lugar más loco. Donde lo haya hecho. Simón. En el carro en movimiento. Mientras él iba manejando. Un carro. Un carro en movimiento. Y mientras él iba manejando. ¿Para dónde iba? No. Se me ha alcanzado el tiempo. De. O sea. Todas las cosas que hicimos. Y de ahí. O sea. De donde salimos. Creo que andábamos en el cine. No sé. Íbamos a ir a su casa. Se me puso acá. Y mi mamá. Y en ese entonces vivía con mi mamá. Me dijo. No. Ya vente para la casa. Y que no sé qué. Y yo. Andamos bien picochas. O sea. ¿Cómo? A lo que te truquen. A lo que te truquen. En el carro en movimiento. Va. Súbase. Y va enfrente. Y él así como pudiendo apenas. En plena carretera. De vía principal. Y así. Estuvo rico. Estuvo hardcore. Y ya. En vez de agarrar para su casa. Pues agarramos derecha. Para que se ve más. Y ya. Pues sí. Ya. O sea. Pensaste en ahorrar tiempo. ¿No? Porque. Claramente tiburona. Claro. Claro. Tu madre. Ya sabe en plebe. No. Chupirú. Fue el completo. De mierda. Yo venía así como que. Diciéndole. Mete por ahí. Viene el tránsito por acá. Pero pues. Ay. Pues su pinche madre. Cosas bien. Ya saben a lo que le atrengan en plebe. Si sé. No neta. Si se gana la mecha. Y quién sabe loco. Porque uno ya cuando crece como que. Ay. Pues ya viviste. O. Y te vale miedo morir. Pues es que yo estoy más contenta. O te vale miedo. No me hagan desvelarme ya. Ya. Un abaniquito y chingue su madre acostada y todo el cuadro. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Que ya con los años. Pues que. La gente cree que yo soy bien sexosa. Que yo todo el día quiero. Y es como que. Con una vez a la semana. Con una vez a la semana. Ay. Agárralo para que se limpie el culo de una vez. Que su madre se lo vea. Comparen. Si los pedorros aquí no están. No. No. Te digo que no. Yo no soy tan. Tan horny. Así de que como para estar todo el día arriba. Se dio. Se dio. Pues. Pero fue de los lugares más locos. La neta sí. Hasta que yo me acuerdo ahorita. Sí es ese más loco. Porque los demás. Soy muy casera. Soy muy así. Muy hogareña. De que si no. Tiene que estar la colcha limpia. Blanca. Blanca. Comodadito. Bueno. De tóxica. Viendo a ver si en el espejo no lo movió un sentido. Tal cual. Seguimos con otra. Ahora pues. ¿Cuántas operaciones tienes? O sea. Estéticas. O de cuáles hablas. No. Pues no sé. Porque me cuenta la pende. Es la mentira. Siempre me mancho güey. Siempre. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Siempre güey. Parece que un perico me llega a huango. Y ese milagro que no echa tiradero como tú. Pero. Uy pues perdón. Úrsula. No. Úrsula. No. Pero. ¿Qué estamos? ¿Cuántas operaciones tienes? Ah. Estética nomás las bubis. Porque de la nariz fue. Pues donde te has metido cuchillo también el apéndice. La vesícula también cuenta. Pues la. La de la nariz fue. No fue estética. Fue funcional. Porque me la ponen en el liste. Si no quieren. Pues ahí pregunten. Y de hecho les dije. Le cuadro una feria. Si me la de. Pero no. No quisieron yo. Y ahora las más estéticas. Nada más la cirugía. Así que digas tú que me hice. Porque quería así. Las chichas. Y ahora me preguntaron. Güey. Como cuánto sale una del hipo. Me preguntan a mí. O qué te pregunto. Y yo. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé. Pero no sé. Porque me dicen. Es que tú te pusiste nalgas. Porque estaba más plana que la mijo. 15. Con tu chingada madre. O sea. Tanto de aquí como por aquí. Mi hermano me decía que yo era un iPhone. De por sí estoy cuadra. Que no tengo caderas. Bueno. Ahorita ya como que el ejercicio y todo. Si ayuda como que a embarnecerlo uno. Planísima. Planísima. Pero ya el ejercicio. Me brotaron las nalgas. Y los pleas. Así como que mi amigo. De la primaria y secundaria. Y dice. Tú no tenías nalgas. Tú te operaste. Y yo. Las chichas. Pero no güey. Tú te operaste las nalgas. Y yo. Ese culo es operado. Yo. Este culo natural. No. Plastic. Exacto. La huevo la verdad. Lo que toco lo hago. Pompastic. No. No sé. Ya valí. Verga. Yo. Me sé pura vertina y lalo. La verga yo. Bueno. Ya saben cuántas personas tienen. La pinche raza. Más una. Estas benditas. ¿Cómo es el nombre Diana? Pues ya. ¿Qué es lo que? No voy a decir el nombre. Pero. ¿Qué es lo que extraña del. Ah no. Esta madre que. A ver. A ver. Tú léle. ¿Qué es lo que extraña del compas Jorge? Esta. Todo. Extraño todo. Mis abandijas. Todos. No me hagan llorar. Ay. No quiero llorar. Acabo de cumplir un año. Digo. Hubiera cumplido 38 años mi hermano. Pero ya mi mamá le hizo un fiestón el lunes. Ah. Era tu hermano. Mira. Vamos a aclarar esto porque siempre me preguntan. Jorge y yo no éramos hermanos de sangre. Era. Tenemos una amistad de casi 10 años. Pero. Por circunstancias de que. Todo el tiempo andábamos juntos para todos lados. Decían a su novio. Entonces. Era como que. Uno iba a coquetear. Los dos éramos súper coquetos. Ahora imagínate de que. Pues. Espantarnos los ligues. No. Pues entonces ya como. Y aparte yo. Cuando. Lo de la cirugía. O antes de la cirugía. Lo que fuera. Yo tenía la nariz así. Como de ganchito. Igual que él. Él lo tenía muy pronunciado. Pero ya yo con el ácido hialurónico. Y todo. Bendito sea. Doctor Darío Camacho. Lo amo. Díganle que lo amo. Porque me cambió la cara. Precioso. Es hermoso. Pa' que te ríe verga. Pa' que te ríe verga. Puedo ponerme serio. No. Y te digo de que. Teníamos rasgos de que. Güeritos. Esto. Y como él tenía varios medios hermanos. Pero era el último. Y mucha gente pues no sabe. Y pues pa' todos lados juntos. Nos decían. No que son novios. No. No somos novios. Es que. La gente no cree que puede existir una amistad. Entre un hombre y una mujer. Entonces. Con él y conmigo. Sí. Todo el tiempo. Era de que. Yo se las conseguía. O él me las conseguía. Y así de que andar de coqueto los dos. Yendo ahí. Casando. Agarrando cura. Divirtiéndonos. Me cuidaba. Era lo que más me gustaba. Sí. Claro. Claro. Y era el mejor amigo de todos. Porque las cosas me las decía el Chile. Y yo le decía las cosas al Chile. Él pues. Y era lo. Es lo bonito pues. Cuando tienes ese tipo de amistades así. Y pues. Si me preguntan que extraño. Extraño todo. Él. Todo. No hay día que no lo extrañe. Por lo mismo. O. Ya. Después de que no está él. Ya me siento muy sola. Y pues. Sí. He sido muy solitario y todo. Pues fueron 10 años de. 10 años. De convivencia. Cualquier cosa. Le hablaba. Cualquier pendejada. De que si nos íbamos a. A. De antro. Él se iba a pistear. A veces me marca todo un pedo a las 3 de la mañana. A esa bandeja. Adivina dónde ando. Y yo. ¿Qué quieres a la verga güey? No. ¿Qué ando por acá? Ya acabo de chocar. O de que. Güey. Andamos en Mazatlán. Vente para Mazatlán. Y yo güey. Son las 5 de la mañana. Cómo me hubiéramos. Tú vente. Tú vente. Te pago el Uber. Y yo. Pendejadas. Y luego para los momentos buenos o malos. También estaba él. Pues era un amigo. Pues era un amigo. Sí. Y como te digo. Y hermanos. Porque. Toda la familia de él ya me adoptó. Como si yo fuera hija de él. Su mamá me dice mamá. Su hermana mi hermana. Mis sobrinas. Pues la sobrina de él. Como quien dice yo que en el lugar de él. Porque me dicen que tú. Yo. Tú eres la versión de él. Pero es mujer. Igualitos. Entonces. Ahí quedó. Se fue. Pero me dejó la familia. Pero pues de todas maneras. Que eso no. Es. Eso de. De ya encontrar a alguien con el que haces ese click. No sé si lo vuelvo a encontrar. No. Pero pues. Es muy difícil. Extraño de él. Extraño todo. Todo de mis sabandijas. Todo. Puey está. Ya la saben. Cambiamos de ese. Si pudieras pedir tres de esos. ¿Cuáles serían? Venga su madre. Salud eterna. Salud eterna. Salud eterna. Salud de qué salud es esta? Salud. De la salud. De todas las saludes. Sin nada más. Es que si estoy sana. Puedes pistear cuando yo quiera. Y no me voy a enfermar como ahorita. Eso es cierto. No había pensado en eso. La salud. Yo siempre que brindo es salud y dinero. Porque salud. Salud para poder trabajar. Y no tener ninguna incomodidad. Y dinero para poder comprar toda la comida que yo quiero. Aunque se te caiga. Bueno. Yo no la pagué. Qué bueno. Porque si no me hubiera pensado más. Otro deseo. Chibatito pendejo. Chibatito pendejo. Y aparte fría la comida. No le estás entrando. Llegale. Ya sé. Pero pediste con chile. Ese chile no me gusta. Pues que yo no puedo. No quede. No quede. Dale pues. Salud. Dinero. Dinero no lo pido como prioridad. Bueno. Salud. ¿Y? Te faltan todos. Pero sabría que decirte que puedo pedir güey. Porque si. Pues descáchate. Total. Son deseos. Que se pueden cumplir. Es que todo lo que se puede decir aquí. Se puede manifestar. Allá vamos entrando el pepito otra vez. Manifestar. No pues la salud para mí primero. Pues el dinero. La abundancia. Siempre tener abundancia. No sé. Pero sí me gustaría. Poder tener. Poder ser. Ya sabes que. Que controlen. Mentes. Pinche de ese. De los ex men. Así de ese. Que entres en la mente. Tipo telequinesis. Que entres en la mente. Esa mente está perro. Eso sí. Es un deseo que la neta. Que está muy guajiro y sí. Porque. Está perro. La neta. No tengo complejo. O poder leer la mente también. Pues más. Eso ya es más fácil. Créeme que eso ya con el don que tengo. Y el tercer deseo. Ah pues ya te dije. Van dos. No pues te dije salud. Abundancia. Ah bueno. Y. Y le dice el otro. Y los pinches telepuderes de los ex men. Exacto. Exacto. Porque volar. Pues está medio difícil. Pero el otro sí se puede desarrollar. Soy reptiliana. Pero no. Venga tu madre. Van a venir por mí los del. El pentágono a la chingada. Exacto. Los hombres negros le van a llevar a la chingada. Pero. ¿Cómo le haces? Esta fíjate. Esta pregunta está buena. Y. Te queda. ¿Cuál? ¿Cómo le haces para tener motivación de ir al gym? Me cuesta mucho. Es por la depresión. Ah. Tienes depresión. De hecho. No yo no. No. Por eso es la persona. Güey. Sácalo a la verga. Güey. Yo voy a seguir sola con la entrevista. Ya. La verga. Güey. Se va a agüitarla la muchacha. Ah bueno. No. Agüítate tú. Güey. No. No. ¿Qué me vas a preguntar? Que si como agarras motivación pues para ir al gym cuando estás deprimida. Mira cuando tienes un cuadro así yo también he pasado por mucha depresión y el gimnasio para mí el simple hecho de ir. Aunque yo ahorita en la mañana no tenía ganas porque estoy enferma y me sentía muy cansada. Pero ya estar ahí levantar las pesas, el verme al espejo, ver como en ese mismo momento que uno se hincha el músculo y aparte que me sirvió porque cada vez que estoy enferma cuando me dio COVID me dijo el doctor no hagas ejercicio y yo como chinga no vas a ejercicio porque si me paro me estreso y el estrés es malo para el cuerpo entonces me voy a parar y me voy a poner a hacer cosas y si me puse a ejercitar esto lo otro así y ya empiezo a oxigenar y ya me empecé a sentir mucho mejor poner música, platicar o inclusive nomás estar ese momento disfrutarlo porque es para mí y es para mi salud y es por mi bien y pues la motivación es de que a veces como te digo a veces no estoy nada motivado y el pararme e irme y allá despejo la mente cuando ando repeticiones y todo lo demás pero siempre he dicho te gusta como te ves tanto por dentro como por fuera y el gimnasio te ayuda tanto por dentro como por fuera y lo único que necesitas es jalarte, ten huevos y jálate la chingada, jálate los pelos, vete para allá aunque digas no quiero, sí y al rato solita allá vas a vivir así como me dicen a mí. La neta es, lo más difícil es hacerlo pues constancia, o sea la disciplina tiene que tenerla de huevo, eso es de rigor pero tienes que hacerlo un hábito para que no te cueste tanto trabajo porque la neta yo he tenido etapa de presión y el gim es el que me ha sacado adelante la neta. Seguro. Sí, hacía, ahorita ya me valió mal, ahorita es pura tomadera. Bueno, se tarda 21 días en lograr un hábito pero hay otra cosa que mucha gente no sabe que la creatina cuando es una buena creatina ayuda, está comprobada científicamente que ayuda a cierto desarrollo psicomotrista con personas creo que con Alzheimer y con depresión porque no sé qué ayuda que se crete o que no se crete y que no sé qué, me falta investigar más pero cuando yo tomaba mis ciclos de creatina, no se cicla pero yo sí me lo trato de ahorita no estoy tomando ni un suplemento pero hay momentos en que digo sí voy a tomar porque quiero aumentar un poquito el volumen, quiero verme así, esto, lo otro, esos días ando súper feliz porque yo tengo cuadros de ansiedad y depresión también pues y cuando no la tomaba era como de que me ponía bien mal, la neta, pero también me sirvieron varias cosas, o sea son parte del crecimiento, también leer ayuda mucho, pero pues chequen también si tienen alguien que tenga depresión y que no guste el gim con tantita creatina que le puedan dar pero de la buena, va a ver que le va a desarrollar más chingos. Y hay mucha gente que le ha dicho si lo ha hecho y no, con tal y que sean felices claro, eso es lo importante, no hay que dejar de lado esas enfermedades psicológicas y todo porque está cabrón, ahí está, chavalona, estas dos últimas están perras, y te mando salud, que muchas gracias, un beso, ¿cómo se llama? Diana Amarillas, no las tienes en rojas, con verdes, ah, la mona, ¿ya te ríen a la verga? Ahora sí, ahora que se vende no, que me diga, ah, country, no, se hubiera estado chilo. Vas a querer, ¡eh! Va a querer la que te encanta, a la que te gusta, me hubiera dicho. No, sí, del medio, es que me han tirado el pedo muchos beisbolistas, me encanta lo igual. Este, músico ni se diga, o sea, bueno, a lo mejor no desmarcas, tira nomás así, de el ámbito a lo que se diga. Es que todo, de futbolistas, eh, de futbolistas. Dino más de qué club, chingue su madre. Uno, uno que más me acuerdo de futbolistas de Chivas, uno de ya los más. Estos bien malos de todos modos, no valen verga todo. Pero yo le iba a la Chivas. Todos son malos. Ahorita tenía mensajes de unos al Cruz Azul. Y yo así como de que... ¿Quién más, quién más, quién más? De, también había uno de, no me acuerdo que, creo que estaba en las grandes ligas, que me dijo un amigo, ¿eh? ¿Bisbolista? Sí. Pero yo casi es como que ya... ¿De qué club? No me acuerdo, güey. Me dijo, déjame ver si, déjame ver, aquí te voy a tener mensajes. ¿De los tomateros ninguno? ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí está la lombra, a la verga. Pues su pinche, ¿no? Pues sí, o sea, varios. Pero más que nada, pues es amistad. Obviamente luego te tiran el rollo. Pero Eric Farris, cuando él, cuando... No sé si te tocó Eric Farris. Mamás, que a la verga. ¿Eh? ¿Por qué? No, no. No, ya se casó. O pero cuando... Sí tuvimos unas saliditas así. Cuando estaba soltero él. Cuando estaba soltero, sí, porque yo también estaba soltera. Fue en el 2015 cuando ellos ganaron el campeonato. Y ya yo estaba saliendo con él. Y... Y otras que no, no digo. No, hombre, pero también eran casi siempre los más acá de cada equipo. Cuando yo iba, porque estaba desde Cannes. Y siempre era de que me pasaban y eso. Y luego, luego, ah, es que la muchacha que se subió va y pide el número y que no sé qué. Y ya, pues, pero más que nada pura amistad, porque yo en ese entonces ni salía. Pero, pues, cantantes, un chingo de cantantes. Un chingo de cantantes. Guapísimos. De actores, más o menos. Más o menos de actores, pero... ¿Por qué Chris Evans no me habla? Si me hablara Chris Evans, yo sí, güey. Jala sin pedo. O sea, hazlo con... Aquí es lo que quieras. No, pues ya está, me enjalo la verga. Le amo la cazuela, si quieres. Ese sí le amo la cazuela. ¿Cómo chingando? El trasero de América, señores. Ese sí, si la estás viendo, pues ya sabes. Aquí en Culiacán te esperan. Ay, lo espero a la hora que quiera, que llegue a la hora que quiera, de gracia. Oye, ya, ya, ya. O sea, nomás era una pregunta pasadita. No, pues para que ching... Te proyectaste. No, pues es que también son personajes de todo tipo, o sea, de todo tipo que digas tú. Así de lo más alto que tú digas, nomás di a qué, pues no digas el nombre si no quieres, no hay pedo. Pero como de... O sea, que digas tú así el top de... Pues... Personas que... Digamos que son buscadas. Ah, ok, ok, pues... Servito. Que yo no sabía, pues, porque... Guiño, guiño, guiñito. Guiñito. Son personas que se llevan muy bien con la post... Con la... Con la... Con la... Con la... Sí, aquí con la postilla, bueno. Ahí está. Políticos, policías. O voy a dejar ni uno pa' compadre con su chingamare. Su pinche amare, bla, bla, bla. Pues era. Estoy ano nadado. ¿Ano? Nadado. Estoy sorprendido. Chupas o mamas. Ahí está, no, ahí está. No, no, no. Chupa o mamá. Sí. Ahí dice mamá. Sí, pero pues yo le traduzco la gente. No sé. ¿Qué come la chupada y la come la mamada? Lo mismo es succión. Así esos besitos pa' atrás. ¿No? A la mamá. Sí. A veces por la de la rodilla. Cada rato es simple. Sí, me gusta que me chupen las rodillas. Ya les he aclarado un montón. El Anastasio, no. La rodilla. Me quedé pensando yo. Dije yo. Chupada. Es que dime. Chupas muere demasiado. A lo mejor. A ver, chupada puede ser como cuando chupas una paleta. ¿Y mamá? Ya le metes otro tipo de cosas, pienso yo. Porque como. Es que como. Es que si agarras la paleta y te la metes hasta acá, pues ya no es chupada de paleta. Ahí es una mamada. No, eso ya es a pendejera de atragantarse uno. Pues atragantado. Eso es el intento de suicidio. 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 Pero. Nadie en su sano juicio va a llegar y va a ser. A cualquier cosa, güey. O sea, no. Ni cuando te estás muriendo de hambre, cuando le pego un mordidón a los tacos, cuando abre, lo sigo. Así. Jamás. No, yo a veces sí me he metido del taco y chingas. ¿Qué? Mucho hambre. ¿Por dónde? Es que suena los taquitos y chiquitos. No pon la boca, ¿por qué no mete el taco? Dijiste que me lo meto y yo. Aparte con salsa, no, hombre. Te pesifique. Pesifique. Oye. ¿Qué? ¿Y tú qué andas? ¿Qué has andado en el medio así? Parandulero. Influencer. Influencer. No me voy a cambiar. Influyó pura mano. Obviamente te das cuenta de quién anda infielito al pedo. Todos son infieles. Todos. Espérate. Todos. Todos. Pero ¿sabes qué? Bueno, pregúnteme, pregúnteme. No, no. Di, 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 di. No, di, 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 di. Di tú. Di tú. No, tú primero. No. Dí yo te parto en tu madre. Te parto en tu madre. Pues ahí te digo. ¿Qué me vas a decir? Sabes tú, o sea, quién anda, todo ese pedo. Te ha tocado a ti una amistad ahí que, amiga tuya o, o amigo, como tú quieras, pero que ande, si no mete el rollo, porque mis mujeres vi también. Me imagino que también te tienen el rollo mujeres. Ay, no, porque son bien discretas. Y ya luego en la peda es cuando se les sale lo, lo, ay, un beso de tres y se hace el beso y, y así. Digo, yo, sean sinceras, no jueguen con mis sentimientos. Por eso batallo mucho a la hora de querer encontrar una, andar con alguien que sea mujer, porque luego lo, es que me confundí. Es, es otro tema que en blando de infidelidad. Ahorita, ahorita vamos a entrar en esa madre. De que tienes infidelidades primero. Vamos entrando a esta madre, ahorita la regresamos. De la sexualidad, ok. Yo no entiendo. O sea, yo como bisexual y con amigos que tengo que son bisexuales y gays y todo lo demás, yo tengo un amigo que saluda a José Felipito, a Claudia Leal y a Josefa, ya lo digo. Joel, Joel Román, se me ha olvidado, me mamá. O sea, somos de la comunidad y pues también amigos éteres, pero no participan. Eres éteres, no participa, como dice la ternura 86. Si a nosotros nos gustan los hombres, es por lo masculino y si nos gustan las mujeres, por lo femenino. Entonces, mis amigos que son gays, sí, a veces que se le hay que abrir la manita y todo demás, pero que les gustan los hombres que se miren masculinos, así como tú estás. Así. Así. Masculinos. Masculinos, muy masculinos. Muy. Pero al tema que te había dicho yo de la señorita Caril Ruiz, que la voy a sacar a flote, perdón, pero hay otras amigas también que tengo que dicen, ay, es que soy bisexual. Pero le pones una mujer, un mujerón y no, es que me gusta que parezcan niños y que en la relación sean niños. Y tú dices, eso no, para mí no es ser bisexual. Bueno, no es ser bisexual. ¿Por qué? Porque a mí me gusta lo femenino de la mujer, todo completito. Entre más mujer y la fregada, más me vuelvo loca. Y un hombre, más hombre, o sea, cada quien tiene lo suyo. Y que digan, no, es que no me gustan las mujeres, pero no me gusta ni chupar cuca, ni las chichis, ni nada. Quiero que me hagan todo ellos a mí, como si fueran otro. Entonces, ¿no te gustan? No te gustan. Sí, y le digo a mi amigo, a ver, tú vas a elegir a un vato que parezca mujer y que sea la mujer en la relación. Ah, no, a la chingada, dice. Yo creo que me cojan a mí, o sea, por eso quiero morder la almohada, por eso quiero eso. Yo, a ver. Así son. Ah, ah. Pues si no, para eso ya me pongo con una mujer. Pues lo mismo que decimos. Y yo, no voy a, para lo mejor se pican, pero cada quien. Pero yo ahí sí no, no entiendo. A las que son cien por ciento, según ellas, lesbianas o algo, que nunca han tenido relaciones con hombres, que a lo mejor se acepta. Porque, pero lo chistoso es que la mayoría de los gays, yo nunca he conocido un gay que me diga, yo nunca, no nunca tuve novia. Por lo menos intentaron. No, no, sí tuvieron. Por lo menos intentaron inclusive eso y ya descubrieron que ahí no. ¿Tú crees que sea realmente tres cosas? Que realmente hayan nacido así, que realmente lo hagan por moda, porque también es moda ahorita esa madre. Hay los que sí lo hacen. O realmente eso es un pendejismo, una cochinada, que no se deciden realmente qué es lo que quieren ser. No, pues que mira, yo desde niña me había dado cuenta de eso. Que te gustaban las niñas también. De que me gustaban también las niñas, que ya sentía mucha atracción. Siento mucha atracción por las mujeres, pero yo decía, no, o sea, yo decía, a lo mejor es normal por todos, pues. Así como tú puedes decir, a lo mejor mi compa está guapo y eso, pero yo a mí me ponía nerviosa. Pero está ahí. Así como si me gusta alguien y me pongo nerviosa y decía yo, esto no es normal, pues, esto no es normal. Y aparte, te metes al browser ahí, browser, ¿cómo se dice? ¿Dónde buscas? ¿Del buscador, pues? Sí, sí, sí. Y completito de, en el, en el, en el, en el, en el. Sí, sí, sí. Puro de mujeres, pues, entonces digo yo, entonces, o sea, ¿qué es lo que me gusta realmente? Pero volviéndolo de las amigas lesbianas. Yo no entiendo que digan, ay, no, es que me dan asco los hombres y los penes y que no sé qué, pero luego, luego ahí andan de qué, con los dildos, o sea, meterse a algo de todas maneras. Pues sí. Te causa satisfacción, pero ¿por qué dices? Le digo, ¿alguna vez has estado con un hombre? No, qué asco. Pero sí te gusta utilizar juguetes sexuales para en esa situación, porque hay unas que nomás hacen tijerita, pues. Esa es lo que voy, pues. Y ya se emocionó, que él ya se emocionó. Esa es lo que voy. ¿Es cochinada o es modismo, pues? O no saben lo que quieren, o sea. Es lo que yo digo, a veces no saben lo que quieren, porque dices tú. Entonces, como le digo a mi sobrina, te voy a dar este pedazo de apio. ¿Sí es apio, verdad, Pepi? No, no sé. Sí, sí, sí. Y me dice, no, no, no me gusta. ¿No lo has probado? No lo has probado. Entonces, ¿cómo puedes decir que no te gusta? Ya hay unas que dicen, sí, la neta, por más. Local ley, ¿no? Local ley, ¿no? No like it. O de que de plano, porque es como te digo, las que sí he conocido, que son bien, bien, bien machín, es de que primero quisieron también tener novio y eso, y nomás no. Con puras mujeres. Y digo yo, ahí ya no, ni no comprender. Ni no comprender. Pero, pues, yo ya después del tiempo, ya sí me di cuenta de que. ¿Te has chingado a una amiga? ¡Hingato, madre! ¿Y reforzando la amistad? No, pues. ¿Cómo que he tenido tríos? Lo que siempre me preguntan, ¿Has hecho tríos? ¿Con amigas no? No, porque no, ni con hombre ni nada, porque soy muy celosa. Porque yo sí, yo siempre he dicho, yo tengo que estar con alguien que me guste. Y si te gusta, ¿cómo lo vas a compartir? Y si me gusta, ¿cómo lo voy a compartir? Porque yo sí soy, podría decirse en parte poliamorosa, pero soy con una relación, cuando es sexual, es monógama. Me gusta ser monógama, de que nomás uno y uno. Sí, sí, sí. Y así el otro que anda de chile bolita, pues nomás que se puede y que yo no me entere. Porque ahí sí, hay como que, no, si no, no me aguanto, pues ya. Pero mío y... Pero, eh, si fuera a lo mejor un hombre que no me guste tanto, pero que tenga esas características de decir, y la mujer sí me tiene que gustar bastante, ahí si dijera, ah, bueno, pues así sí. Pero si fuera el vato, el que me lo propone, con alguna morra que digo, yo también está rica, pero que le dé más rico que a mí. Valió, verga. Me convierto en Laurita Garza, la verga. Orilla del río, la verdad. Laurita Garza, mi respeto para la verdad. ¿Cómo fue que los hallanos estaban en una hacienda escondida esto, verga? Verga, güey. Verga, güey. No, 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 no habías pensado eso. Bien, viaje astral me fue, pero ahorita volví a estar pensando. Cierto. Que alguien me explique, güey. Yo te puedo explicar. A ver, explícame. No, pero... La peste muerta. Ya, confeche, que fue la chingada, tengo una plática de rara. La peste muerta. Digo, la peste muerta, a lo mejor lo atrajo. Pero es una hacienda escondida, ¿cómo, cómo va? La peste, la peste de cazuela, las muertas. No, 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 no. No, güey, me... Vamos a pensar esa manera. Corte la agua, cheque, y arranca, Morita. Corte y confección. Mierda, güey. Pues seguimos, güey, la chingada, después de la pinche duda. ¿Ya le pensaste? No, güey. No, no, no. Todavía sigo sin captar. ¿Cómo fue que los cacharon? En una hacienda escondida. Mira, güey. Era maestra. Tú sabes que era maestra, tenía la manera, pero era... Si se ausentaban, iban a procurar por ella. Sí, 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 porque era la maestra de la escuela. Sí. Ya ve, ya la vas agarrando el cuadro. La buscaron, pero ¿cómo fue que dieron? Alguien le tuvo que haber prestado la pistola. Y, pero... ¿Qué? ¿Era siendo escondida? Digo, sin ningún... Obviamente tenía que ser el mismo que le prestó la pistola porque iba a ser la maldad. ¿Y que traje la que pedió la chingada pistola? Era del mismo que le prestó la pistola. ¿Cómo sabes? Suposición. De esos pinches viajes astrales que me pego a veces y digo, de esas preguntas, verga, digo. ¿Cómo fue que los hallaros y estaban naciendo escondidas a la verga? Verga. ¿La venganza de María nunca la escuchaste? No. Bueno. A lo mejor me la sé, pero no me sé el nombre. Esa, esa, esa mujer con la ahorita Garza. ¿Y quién era la otra pinche vieja? A las tres viudas no te la sé también. A lo mejor las tres viudas eran las tres monjas a la verga también. La que traían el clavo en los huevos, sí. Necesitamos analizar esos corridos completamente y buscar quién nos escribió y todo el pedo. Está como la de Nocturno a Rosario. ¿Sí sabes cuál es la canción de Nocturno a Rosario de Charina Sánchez? Nocturno. A ver, cántate un pedacito. La de, espérate, que me pongo nerviosa. No traigo tequila encima, cuando tequila canto. No traigo el carabaquio, lo que da. La de mi bien, yo necesito decirte que te quiero. Resulta ser de un vato, no me acuerdo cómo se llama. No, está buena. Es un poema de un vato que estaba muy enamorado de Rosario. Pero Rosario no lo quería porque él no tenía el dinero suficiente y pues Rosario se fue con otro. Y él de la depresión y todo lo demás, luego se mató. Al terminar de escribir. ¿Por qué se mataban antes a la verga? ¿Qué creencia de gente pendeja? ¿Están hierbaban los verdes y ondeaban? Sí, o mataron, pues digo yo qué necesidad. Bueno, mire, una experiencia hablando de infidelidad y todo lo demás, güey. Bueno, hace días, yo como te digo, donde sea llamo la atención, esté o no esté súper arreglado. Ahorita sí, pues sí, por lo que tengo que lucirme. Fui a un lavado donde, pues el carro que está delante de mí que estaban lavando eso, pues voy y me siento. Y está un señor con muletas junto con su ayudante que creo que era un colombiano. ¿Está guapo? Pues es un señor, o sea, me cayó bien y nos pasamos un número porque él traía, o sea, vea. Qué simpática. No, sí, pues es que traía lastimada la pierna y yo le dije, ah, pues le puedo recomendar a un traumatólogo, esto, lo otro. Y el señor, pues en ese lapso de un día para otro me mandaba video o esto, lo otro. Y ya sabes que ahorita mucho se comunica, ¿qué andas haciendo? Y tomar foto o así. Entonces, al día siguiente me había invitado a que saliera con él, a que fuéramos a dar la vuelta. Y yo le dije, pues la neta traigo alergia. Y le mandé una foto, pero pues la mandé como unos 20, 30 minutos después de lo que me había mandado un mensaje. Porque pues yo me ocupo, yo tengo cosas que hacer. Y le mandé nomás de mi cara así y me pone, ¿y esa foto qué? Y yo, ¿cómo que esa foto qué? ¿Y te tengo que pagar o qué? Y yo, verga, pues a lo mejor sabe que tengo olifantos. O sea, con bienvenido, o sea, sí que pagar, pero no, ¿tú crees que traes a tus pendejos y que no sé qué? Y yo así como que, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? ¿Esto es real? O sea, y poniéndome esas cosas. Bueno, le dije que, ¿cómo le puse? ¿Qué intenso le puse? No, pues como que qué intenso, si soy su mujer. ¡Verga! Dije, ya me quieren levantar y yo ni en cuenta lo acabo de conocer. Y esta vieja, no, ¿qué cuánto tienes con mi marido? Y que no, yo, 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 yo. ¿Tenemos media hora? Tengo media, o sea, media hora de acaso. No, te digo, yo, yo ni sé, o sea, no, pero ¿por qué no preguntas? Y yo, pues porque, dije, yo, el señor está grande, con muletas, no sé, a lo mejor no sé si te... Yo tengo un consultorio, le quería, lo quería ayudar. No, yo le dije, no, pues ves que vino, no, y esa foto, ok, yo, pues ni era una foto ni comprometedora. O sea, apenas lo voy conociendo, y que, ¿por qué le mandas fotos? Pues porque para mí es algo normal, porque yo estoy joven, le dije, no sé si le dije vieja o no sé, pero pues de todas maneras, o sea, y poniéndome eso, la doña, yo, oiga, si usted tiene problemas con él, arreglelo. Si él es así, si no le gusta, muevas. Es algo que yo le recomiendo. Ah, pues ya, ya de psicóloga. No, la neta, sí, ya la mujer se calmó y todo, porque dije yo... ¿Cómo va a aguantar usted tanto tiempo, tanto daño? Sí. O sea, es un trastorno psicológico. Es algo que te digo, volviendo al tema, todos los hombres son cabrones, hay que saber elegir el cabrón que quiere, con el que te vaya bien, con el que estés a gusto. Pero dejen, ya, por favor, estamos en Culiacán, Sinaloa, es la nueva Francia, aquí se casan y les gusta tener novias. O aunque tengan novias, les gusta andar de cabrones, porque siempre han sido así los hombres. ¿A poco se puede eso, compa, cheque? En Francia se usa eso, estar casados y pueden tener novias. Que a toda madre, oye. Incluso si los novios llegan a convivir y todo lo demás. Sí. Así. Es lo normal, pues. Fíjate nada más. El poliamor se utiliza mucho allá. Aquí se utiliza, pero muy a la sorda, entonces, pero siempre la culpa, les la quieren echar a la otra morra que ninguno. Yo ni en cuenta, como te digo, yo ni en cuenta, el vato nunca me dijo esto. Hay muchos que, por ejemplo, uno con el que yo he estado bien enamorado, el Chuparrodillas, bueno, estaba. 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 Estaba enamorada. Ahorita nos dijiste que estabas anonadada aún, de Chuparrodillas. No, de Chuparrodillas, él tiene sus hijos, pero pues, aparte está joven. Y yo, de que estás casado, no, qué casado vas a estar, tiene una con diferentes tantas mujeres, esto y lo otro. Y él me dijo, si me revisas el teléfono, va a valer más de las cosas, porque a mí me gusta mucho hablar y platicar, y soy coquete, así, 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 a ti no te va a faltar nada. Y yo, pues fíjate que me gustan las ideas. Sí, y yo, pues no hay problema. Pero, ¿qué pasa? Aquí, es de que sí, está muy, el pedo, el machismo, de que, ah, no, pues, ¿sabes qué? Yo quiero que andes conmigo, pero conmigo nada más. Yo sí voy a andar de cabrón y eso. Y la mujer es como que, si no te gusta, entonces, ¿pa' qué estás ahí, pues? Búscate a alguien o desde un principio, o vayan a... Como viene tú, búscate a un cabrón que tenga metas, que le guste trabajar, que te sientas a gusto. Algo con el que te vaya a ayudar, porque todos, en algún momento, la vista es muy natural, como te digo, así, de que si yo llego a ver también una morra, aunque esté con alguien, lo voy a ir, se me van a ir los ojos, aunque no quiera, porque, pues, la vista es muy natural. Pero yo, en mi caso, no me gusta andar siendo infiel, a menos que ya nos mandamos a la verga, y un día para otro, ya, yo ya, vamos a ver a quién seguía. Venga, exacto, exacto, exacto. A ver, ya pasó Chalino, sigue Ramón Ayale. Valentín Insane. Toc, 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 Ariel Camacho, así. Pero, van y se quejan, van y quieren lastimar a otra persona que ni tiene nada que ver, pues. Entonces, ¿por qué no? Mejor van a psicólogo, a terapia, a quererse un poquito más. Y aquí es un pedo, déjame decirte. Porque luego lo hago, le hacen daño, y siguen con el marido como si nada. Sí, sí, porque la que hace supuestamente el daño es la mujer. Sí, pero como te digo, y uno ni sabe. Sí, pero no son pendejas, fíjate, porque si están a gusto, y tiene la manera, tú sabes que a huevo. Sí. Por eso lo hacen, dices, ¿cómo verga le va a dar lo que me da a mí a otra pinche vieja? Mejor que me lo dé todo, y chingo a la vieja. Sí. O sea, no son pendejas, tan estables. Sí, pero de todas maneras, se me hace muy... Tú pendejas, le voy a dar a chingar. Ándale, no, al rato. No, pero yo, a referente a eso de que digo yo, yo sí soy una persona independiente que yo les digo, yo la neta, ahorita no necesito un cabrón. Sí me gustaría tener a alguien que me proteja, me respalde y todo lo demás. Pero, porfa, mejor digan, hable con la que vaya a ser la mantra. Digo, mija, ¿sabes qué? Está bien. Nada, es que te recuerdo que, pues, yo solo, no, no te metas a querérmelo quitar, porque, pues, yo estoy bien a gusto con él, lo voy a dejar que sea, que él me va a querer, la lealtad, los niños, esto, lo otro. Cógete lo que quieras, porque, pues, yo no tengo ganas de coger y para que no llegue a estar chingando. ¿Por qué? Porque siempre, ya que tienen años de la relación, el hombre todo vive, todo el tiempo quiere, todo el tiempo quiere, todo el tiempo. Y uno como mujer es como, ay, no, no, estoy cansada. Si no le das a tu marido eso que tanto les gusta, que tanto lo necesitan, no sé cómo es por qué lo necesitan tanto, porque, como te digo, a mí me enfada, me enfada. O sea, obviamente va a buscar y la que se le ponga o no se le ponga, la va a buscar, pues. Es que enfada, poebes. Me da la cabeza. ¿A ustedes no se rozan o qué chingados? ¿Eh? No sé. No, o sea, y ustedes sacan otro y otro y otro y otro. Ay, ya, verga, ¿cómo se llama el vato? Es cubano. Preséntalas. Así son. No, o sea, si te atiende bien, lo atiendes bien y eso. Yo dije, yo me acuerdo que antes de que fallecié, mi hermano le había dicho, yo si me caso, le dije, voy a dejar que mi marido dos días a la semana se pierda lo que quiera. Obviamente que no me falte nada a mí en mi casa. ¿Se qué? Y a mi familia. Se pierda dos días. O sea, que ande, que pasee, que disfrute que esto, para que me extrañe, para que diga, sí, a lo mejor me voy a coger esta vieja, está bien buena, pero está mejor mi vieja en la casa. Está mejor. Se me hace muy difícil que acoplen esa mentalidad. Pues algún día a lo mejor voy a encontrar a alguien así. Porque como te digo, a mí el pedo es ese. O sea, pero si tú lo dejas andar así, tú también quieres esperarte esos días también. Pues yo no soy tanto, la neta. ¿No? No, porque como te digo, yo estoy tranquila. Mientras a mí me tengan contenta, me den lo que me gusta, a mi tiempo, a todo. Y me dejen ser. Ahí está. Porque que me dejen ser no es de que, ah, voy a andar de próstico. Le digo, no, que me guste enseñar no es la misma que me guste dar. Olvídenlo. Olvídenlo. Hay que entender. Es lo mismo dar que recibir. Exacto, exacto. Entonces, pero digo yo, ¿y por qué las mujeres se aferran a que todo el tiempo tienen que andar lastimando, ofendiendo? Y eso, como dice el dicho. Medio sentimiento. Como dice el dicho, la hora a la que se lo queda, pierde. No, se ve más mal que anden peleando a alguien que para ustedes las traiciones, las humillen y todo lo demás, pero que sigan ahí. No, eres un árbol, mueve, te puedes conseguir algo mejor. Que dice, el que le caiga le quede, chinga a su madre, vámonos. Exacto, exacto. No, no me voy a encontrar nadie, pero esa acción que me pasó a mí, me pasa seguido, porque a cada rato me mandan mensajes. ¿Cuántos novios has tenido? Un chingo. ¿Cuántos? ¿Nunca los contaste? No, es que he sido muy enamorada. Así como te digo, me enamoro de ti hoy y valiste verga mañana. Se enamora mi compa chica mañana. No tanto. No, está chafando. Está chafando. No, no, sí, está chafando. Perdón, no me gusta. No, mi compa chica, eso no tiene que estar más alto que tú, cuidado. Ay, yo con mi tacón y la madre. Bueno, pues es que ahí sí ni cómo lo hacen. A mí me gusta que me agarren como valero, pues. Ay, ya, verga. Por eso me gustan grandotes para sentirme protegida, porque estoy chiquita. Yo soy un niño, me dieron 1,56, una sana distancia, pues. Sí. Entonces, ocupo algo más que intimide. Me gusta mucho que se miede. Oye, ¿a ti que te gustan varoniles y así mujeres afeminadas? ¿No te gustaría un vato muy así, muy varonil? Pero afeminadillo. No. No, ¿verdad? No, porque es puto. Pues sí, es puto. Pero masculinamente es... Es que he conocido muchos en arquitectura, 3 de cada 10 años son gays. No, no hay. No hay. Está levantando fácil. No hay. Se pasan a geodesia los que sobran. Valiendo, verga. Lo bueno es que yo me jalé. Había muchos muchachos muy guapos que decías tú, ay, qué divino. Me lo quiero echar al plato. ¿Qué pasaba era Joto? Y de ahí... Cinco de cada cuatro son Jotos. A huevos salían de más ahí. Sí, en la arquitectura es de que ahí parecía la Fashion Week de Francia todo el tiempo. Aneta, aneta. Cada monstruito salíamos de ahí. No, muchas veces nos quedábamos así con las amigas cuando íbamos a la lonchería. Ya ves que están ahí. A la perrón. Simón. Ah, y paseía guacha, guacha, le iba al vato. Y ya pues bien varonil. Pues tú, para pasearte, decía uno a la verga, ¿no? Guacha, guacha, güey, le decía a la verga. Y no, pues la morra. Y a chingar su madre hablaba. No, que te dije que... Ingato, verga. Pues ni modo. Imagínate, imagínate que... Veniste a arquitectura, no puedes pedir mucho tampoco. Exacto. Eso no es algo que te va a caer de sorpresa. Esa, y por eso vete a ingeniería o vete a agronomía. Salud para los agrónomos. Hay unos que están muy buenos. Pero casi todos siempre se casan. ¿Por qué se casan, please? Disfruten. Cásense hasta los 30. Pues se la pasan en el sol a esa gente. Lo que quiere ya se agarra sombra. Las heridas, hombre. No, ya sé, pero te digo... Están como un cacahuate, su plato tostado. No se preocupen. Los hombres siempre van a andar buscando que aunque ustedes, por más que los hayan... Habemos hombres fieles. Habemos hombres fieles. ¿Sí o no, compa? A la puñeta, tal vez. ¿Era? El equipo, el team aquí. A la puñeta, tal vez. Esa toda la vida. Por eso sí. Como te digo... Pero no existe un hombre... Existen los hombres leales, pero no fieles. Como te digo, la lealtad está de que tengo a mi familia y cualquier cosa la voy a respaldar. No le va a faltar nada a mis hijos, a mi mujer, esto y lo otro. Pero se me antoja alguna y más si la mujer no la atiende. Y aunque la atienda uno, como te digo, no se cansan. Pero lo bonito es que te den la lealtad y te la cumplan y todo. Porque para estar sola y nomás para que te estén andando y te estén chingando, mejor vayan a la terapia. Amargándote la vida. Hombres también, que digan que la mujer es infiel. Es más, no, las mujeres no son... Porque también se da. Se da también, pero si son muy celosos, mejor vayan a terapia. Tengo camaradas, eso es cierto. Vayan a terapia. La neta, si son bien celosos o le han hecho daño, que están bien pinches traumados a la verga. Sí. No se enreden hasta que superen ese pinche trauma, porque la neta, la pobre tonta o la buena muchacha llega con buenas intenciones porque el chavo es buen pedo, todo el cuadro. ¿De qué se ríen? La pobre tonta. Sí, sí, porque, o sea, digo la buena muchacha porque se malinterpreta, pero pues en fin de cuentas, cae con un cabrón que a lo mejor es bueno, pero está bien dañado y sale bien perjudicada, sale bien perjudicada la morra. A mí me pasó, como te digo, con él, bueno, muchos, pero el último este, el año pasado, de pinche marihuana, verga. O sea, no, 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 fue lo peor, es una, dije yo, según yo estaba más grande, esto, más duro. Aquí hay cabrones de 50 años y paré en plebe de 15 a la verga. Sí, ¿por qué? Porque es cierto, es, los tiempos cambian, pero de todas maneras, el amor se trata de querer a la persona, estar para ella, pero si la, no es cambiarla, ayudarla a mejorar en cosas, pero no aferrarte a que tiene que ser lo que tú digas y que por tus inseguridades la quieras tener encerrada en un caraboto. ¿Por qué es inseguridad esa madre? Es inseguridad. Y como te digo, volviendo otra vez, si la conoces así, tienes que quererla como es. Si no te convence, muévete de ahí, no te aferres, no hay que aferrarse nada en la vida. Pues es sentimental. No, no, es que es eso lo que te digo, si tienen pedos, no se enreden. Exacto, hombres, no se enreden. Primero saquen toda esa pinche frustración. Porque luego, luego cometen actos de que los va a afectar toda su vida para mal no para bien. Y se siente bien feo si es, quiéranse primero. Cuando te aprendes a amar a ti mismo, ya sabes amar a la persona. Quiéranse primero, aprendan a estar solos. Sí, aprendan a estar solos bastante. Y cultívense a la verga como personas. Exacto, cultívense como personas, enfóquense a hacer dinero, diviértanse de esto. No se apresuren en casarse, no se apresuren en, ¿cómo te digo? En poseer, porque se trata más de ser posesivo. Sí, que quiero tener una pinche casa, la chingada, y no trabaja el huevón a la verga. Eso, exacto. O sea, si tú, la parte de la manifestación es esa, pues, vas a manifestar lo que quieres, porque los sueños sí se cumplen. No nomás estarlo dice, 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 dice. Es tomar acciones. Tienes que hacer. Porque, ¿qué tal si yo estoy aquí? Y digo, quiero una, no sé, quiero encontrarme a... La llave estirada de un Bugatti. La llave estirada de un Bugatti. Y que no tenga dueño, y que tenga el seguro pagado. Exacto. Y que digan, ah, es para ti. Pero no sales a buscarlo a la calle. Porque, de todas maneras, quieras o no, que dices, me pasó esto de que salí tarde de mi casa porque se me olvidan las llaves, o el tráfico me atascó. Todas esas cositas tienen algo que ver y te van, de que me tuve que desviar. Porque yo voy derecho por esta calle, pero me voy para allá y de repente, ay, mira, me tocó esto, de que me encontré lo que quería, o esto, lo otro. Pero, pues, son cositas de que la vida te va empujando, pero no porque te quedes quieto. Tienes que salir de tu zona de confort. Tienes que salir de tu zona de confort. Sí. No tienes que tenerle miedo a nada, a la chingada. Porque si le tienes miedo, hay que madrearlo, sí, hay que madrearlo. A los culos no le hacen corrido. Los culos no van a la guerra. El que tenga miedo a morir. Que no nascara. Así tal cual. Ya vamos a agarrar pleba a nosotros nomás, agradeciendo la invitación. Muchas gracias por haber venido mujer. Otro tema de consejo que quiero dar. Ya saben qué onda con esta mujer. Cosplay. Que es un fan. Arquitecto. Pintora. Pintora. Arquitecta. Cosplayer. La bailarina. Un poquito actriz. Este, ya vamos con el emprendimiento. Chica modelo OnlyFans también. A huevo. Suscríbase a esa madre. Es que la suscripción es gratis, plebes. Hoy. Y hago en vivo de vez en cuando. Y caliente. Hay mucho contenido gratuito. Ahí está, pleba. Ya saben. Mucho contenido bueno y gratuito. Ya se se porta bien, les mando más cosas. De vergas, eh. Pónganse abusados. La raza que... Combinó el arte con el erotismo. Así te la dejo. Son videos. Hay uno, ya estoy subiendo que otro video íntimo mío. Pero que todo van con ediciones artísticas mías. Tú vergas también, pesado la neta, compa. No dejan fluir esta madre como debe ser. Bueno, pues ya saben. También el chavalón que quiera caerle acá a la que. Ya saben cuáles son sus requisitos. Aparte ayuden si se suscriben y aporten porque lo que yo recaudo es para los animalitos de la calle. Hay que ayuden. Hay que suscribirnos, plebes todos. Hay que suscribirnos porque hay que apoyar a los animalitos. Hay que apoyar a la nueva casa. A la noble casa. A los animalitos. A los animalitos. A los chingos de perro. A los chingos de perro. A los chingos de perro de la casa. Pues total, no tomaste chingos de perro. Pero de tal manera no pasa nada. Yo tomo alcalino también. Este es alcalino. Alcalino, güey. Ándale, pues. Chingate eso. Me ayuda con la mente y con la digestión. O te atrasa. No, no, no. Te ayuda a que te relajes. Te ayuda a que vayas más al baño. También trabajas al riñón. Y te ayuda a hablar en otro idioma. Porque uno puede hablar inglés, español y pendejo.